Hola a todos, vamos a ver cómo grabar el escritorio o parte de él como las ventanas Este vídeo me ha pedido Metaladicto2 y desde aquí le doy un saludo Bien, hay varios programas, nosotros vamos a ver dos, en particular uno Está el Istanbul, que se escribe así Aquí mismo lo voy a poner, para instalarlo sería sudo aptitudes install istanbul Como veis, aquí lo tenéis Y este vídeo, vamos, este programa lo que tiene es que graba, o sea, convierte a la misma vez que graba O sea, que convierte al vuelo, codifica al vuelo, vamos, es la palabra Y entonces pues consume mucha PC Y para PC que son medio bajas, como por ejemplo la mía, pues se hace tedioso Y también no sale todo lo bien que tiene que salir Para PC potente no hay ningún problema, es muy bueno Bien, nosotros lo que vamos a hacer es instalar el GTK, el RekordMyDesktop Que es este de aquí, como veis Y para instalarlo, pues le damos en una terminal Y ponemos lo siguiente Aquí está, sudo aptitudes install Que es para instalar RekordMyDesktop Que es el programa en sí Que con esto ya, pues, tenemos el programa instalado Y podemos ya grabar en forma texto en misma terminal Y este de aquí Que es ya para hacerlo en forma gráfica En el escritorio de Genome, ¿vale? Bien, pues le damos al Enter, ponemos la contraseña Y ya se instalará Bien, pues para arrancarlo Nos vamos a aplicaciones Sonido y vídeo GTK, RekordMyDesktop Aquí Nos saldrá esta ventanita Que es muy fácil de usar Bien, como vemos Pues aquí tenemos la calidad de vídeo Que podemos modificarla a nuestro gusto Moviendo esta barra Luego la calidad de sonido Lo mismo Podemos mover esta barra Y podemos desactivarla Con esta palomita de aquí Quitándola La desactivamos, ¿vale? Y tenemos también el botón de avanzado Este de aquí Que es ya para Para Forma avanzada Bien En archivo tenemos Donde se guardan los temporales Esto no lo toquéis Porque se guardan ahí Y Ubuntu se encarga de limpiarlo Y no acumulamos basura, ¿vale? En el rendimiento Pues vemos los cuadros por segundo Podemos hacer la opción De codificar el vuelo Como lo hace Istanbul Y sin compresión Que es como lo tenemos ahora O sea Que primero graba Y luego comprime Bien Es un muestreo rápido Y captura en cada cuadro Yo lo tengo quitado En sonido Bien, en sonido Quiero decir una cosa Antes de Grabar nada Tenéis que iros aquí A donde tenéis El sonido Le dais Al botón izquierdo Y en Y en control de volumen Nos saldrá aquí El control de volumen HDA Inter Y aquí tenemos La pestaña de grabación Si no la tuviéramos Por alguna casualidad Simplemente Vamos aquí A preferencias A la derecha abajo Y aquí Añadimos Le ponemos una palomita A donde pone Capturar Aquí En este caso Ya la tengo puesta La veis Y le damos a cerrar Y entonces Aquí en grabación Nos saldrá ya Este Cursor de capturar Tenerlo a tope O un poquillo más bajo Ya como vosotros querráis Y con esto ya Grabaréis el micrófono O cualquier sonido Bien Le damos a cerrar Y ya aquí Como vemos Tenemos los canales Las frecuencias Si hay un canal Pues son 22.050 Si fueran dos canales Serían 44.100 Que es lo más normal Y el dispositivo El default En miscelánea Tenemos Podemos elegir Cursor del ratón Que salga normal O Blanco, negro O ninguno O sea que no se vea El cursor En el vídeo Luego en el vídeo Aunque tú lo estés viendo Grabando Luego no se ve en el vídeo Bien Pues ya está Esto no lo he tocado Y Esto ya está Bien Otra cosa es Podemos seleccionar Ventanas O sea Abrimos por ejemplo Una terminal Y Aquí En seleccionar Ventanas De izquierda Abajo De la ventana De Recommy Desktop Pues pinchamos Y nos Se pondrá el ratón En forma de cruceta Como veis Nos vamos a la ventana Que queremos grabar En este caso En la terminal Y pinchamos sobre ella Con el botón izquierdo Como podéis comprobar Nos sale aquí Un recuadro negro Alrededor Que es la zona De grabación Grabará sobre aquí Esto Aquí a la izquierda En la ventana De la grabación Nos saldrá El recuadro rojo Que es donde grabará Bien Esto tiene una cosa Que es que si movemos La ventana Como veis Graba Solo la zona Del escritorio Donde está O sea que no podemos Mover la ventana O podemos mover Otra ventana Para grabar Lo que hay dentro Del recuadro Como querramos Bien Hecho esto Para empezar a grabar Bueno perdón Para empezar a grabar Le damos aquí En grabar ¿Vale? Y guardar como Si no tocamos nada Se guardará directamente La carpeta home Con este Con esta salida Out OGB Bien Si cambiáis aquí el nombre OGB no lo tocáis OGV no lo tocáis Que es la salida del vídeo Que lo utilizan en OGG O OGV Y aquí seleccionamos La ventana que queremos Dentro de home Por la carpeta que queremos Si queremos crear Una nueva carpeta O renombrar un archivo Bien O borrarlo también incluso Pues le damos a aceptar Y ya está Y para empezar a grabar Pues aquí en el botón Grabar Le podemos dar Aquí en medio O aquí arriba Que nos saldrá Este botón De grabación Y para pararlo Pues como ya Esto nos saldría Ya al empezar a grabar Se quita esto Y sale la ventana Y para pararlo Simplemente dándole aquí A este botón De parar la grabación Eso si Tened en cuenta Que os saldrá Una ventanita Que es con La ventanita de la compresión De la codificación Y No cerrarla Porque al cerrarla Eliminaría Ahí el El vídeo Y no Podría Utizarlo ¿Vale? Bueno pues esto es todo Y espero que haya servido De ayuda A esta otra La ventanita de la compresión Que es solo